y hola que tal mi nombre es skyngel y bienvenidos a otro ah que hice a otro vídeo más de romp no hice mi información no hay problema no hay problema vamos a intentar hacerla bueno discúlpeme es que hay un 10 botón sin querer y no había hecho la la formación de mi ejército no veo más arquero por aquí qué está haciendo mi oponente no sé vamos a mover un poco la infantería hacia adelante para que proteja a los arqueros y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy... causando bastante daño a sus alqueros ¡Ay, malditos Berserker! Tu general también es un Berserker Ok Está el Pacto, el Pacto ¡Gracias! 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 Mi mouse se volvió loco. Mi mouse... Ah, no puede ser. Grave error de enviarle a su caballería. ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! Aumitió la derrota. Bueno. Eso ha sido todo por hoy. Mi oponente, pues... Aparentemente no tenían mucho conocimiento de cómo jugar a Rob Total War. Ya que... Enviar a la caballería en contra de tus piqueros, pues... Es un error fatal. Bueno, recuerda darle like y suscribirte. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.